Oh Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus flechas han penetrado en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. No hay parte sana en mi cuerpo a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada me agobian, y heden y supuran mis heridas a causa de mi locura. Estoy encorvado y abatido en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis espaldas están inflamadas. No hay parte sana en mi cuerpo. Estoy debilitado y totalmente molido. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Oh Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi gemido no te es oculto. Mi corazón palpita fuertemente, y mi vigor me ha abandonado. Aún la luz de mis ojos ya no está conmigo. Mis amigos y compañeros se han apartado de mi plaga. Mis parientes se han mantenido alejados. Los que buscaban mi vida armaron trampas, y los que procuraban mi mal profirieron amenazas, maquinaban fraudes todo el día. Pero yo, como si fuera sordo, no escuchaba, y era como un mudo que no abre la boca. Actué como un hombre que no oye, y en cuya boca no haya amonestación. Pues en ti, oh Señor, he esperado. Tú responderás, oh Señor, Dios mío. Porque dije, no sea que se alegren de mí, y cuando resbale mi pie, se enaltezcan sobre mí. Porque yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por eso confesaré mi iniquidad, me acongojaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes. Se han aumentado los que me aborrecen sin motivo. Los que pagan mal por bien, me son hostiles, por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Señor, Dios mío. No te alejes de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Señor, salvación mía. Querido Dios, sé muy bien que el primer paso en toda sanación es creer. Yo creo. Abro mi mente y mi corazón creyendo en tu infinito poder. Creo que la sanación es una experiencia dinámica alcanzable. Una realidad que se puede experimentar ahora mismo. Mantengo una actitud paciente y amorosa. Porque creo que tu actividad sanadora está ahora trabajando en mi mente y cuerpo. Miro hacia adelante con gozosa expectativa. Hacia la perfecta totalidad que ahora estás manifestando a través de mí. Creo en tu expresión constante del bien perfecto en mí y a través de mí. Es mi voluntad entregarte todo lo que soy y todo lo que me esfuerzo por ser. Abro los rincones más profundos de mi corazón e invito a tu Espíritu Santo a morar dentro de mí. Te ofrezco mi vida, mi corazón, mi corazón, mi mente, cuerpo, alma y espíritu. Te entrego mis problemas, pasados, presentes y futuros. Te pido que te apoderas de cada aspecto de mi vida. Te entrego todas mis heridas, dolores, preocupaciones, dudas, miedos y ansiedades. Te pido que me laves, que me limpies. Tú conoces la enfermedad con la que he estado luchando y que es poco lo que parece poder hacer la profesión médica. Pero creo que fui hecho por tu mano y que tú conoces cada parte de mi cuerpo. Sabes exactamente por qué he estado enfermo. Vengo a ti ahora para pedirte que me sanes lo que sea que esté causando este problema. Oro para que tú, en tu misericordia, me devuelvas la salud y la fuerza que tanto necesito. Creo que no hay enfermedad que no pueda sanar después de todo lo que dice la Biblia. Libero todo mi ser a tu cuidado compasivo. Hoy descanso en la certeza de tu poder sanador. Sé que contigo todo es posible. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias.